hola hola mis amigos mis amigas cómo están el día de hoy gracias por estar aquí una vez más en mi canal gracias porque cada vez que nosotros compartimos nuestras compras con ustedes nos sentimos muy contentos de que puedan formarse una idea cómo pueden hacer sus compras recuerden que estamos aquí aprendiendo a comprar con cupones estamos aprendiendo a usar la mejor manera la combinación de los mismos y sobre todo el hecho que nosotros podamos tener productos a un buen precio algunas veces gratis y otras veces hasta con ganancia así que el día de hoy mis amigos aquí pues les comparto esta primera compra y también les sugiero que si esta compra la dicen si bien es verdad y si bien es la semana que comienza hoy noviembre 15 y termina las ofertas en noviembre 21 verdad del 2020 hay muchísimas muchísimas ofertas muchísimos productos para hacer la oferta la compra de gasta 30 y recibe 10 hay muchos muchos productos la verdad que hay ofertas calientes ya tenemos el palmolive a 99 centavos y también tenemos un cupón de 25 centavos que nos está dando la caja roja así que nos queda por 74 centavos la botellita en la botellita de 10 11 recuerden que nosotros estamos comprando los productos cuando los tenemos a un buen precio y aquí pues tenemos un ejemplo de ello como les he dicho algunas veces que normalmente yo el papel higiénico lo compro en otro lado normalmente no lo compro por aquí sino que pues lo compramos en otra tienda pero en esta oportunidad y derivado de que he escuchado que algunas ciudades están cerrando y yo preferí pues ser precavida y aquí ya tenemos cuatro rollos de papel higiénico de cuatro paquetes de ocho rollos cada uno así que pues es la primera vez que lo compro voy a tratarlo yo no lo había no había aprovechado la oferta recuerden que si tienen el cupón ustedes el cupón bobo el cupón bobo que dice compra dos y te dan uno gratis este cupón si tienen ese cupón aprovechenlo ya que al comprar así las cuatro los cuatro paquetes de ese papel higiénico les toca pagar nomás 10 dólares con 99 centavos por los cuatro paquetes y además nos están devolviendo 6 dólares en mi cv porque no están dando tres dólares en mi cv por comprar dos y al comprar cuatro nos devuelven 6 dólares en mi cv vean aquí está babo nos compra dos y nos devuelve y nos devuelven tres dólares en mi cv pero yo compré cuatro por lo tanto me devolvieron 6 dólares en mi cv y la oferta se puede hacer límite de dos veces por tarjeta así que vamos a comprar cuatro rollo papel higiénico con el cupón bobo tenemos que compramos dos y el segundo es gratis además la compra está compra uno y obten uno gratis bien compra uno y obtengo uno gratis o sea compramos uno y el segundo nos queda gratis entonces el segundo nos queda gratis y luego compramos tenemos el cupón de compra dos y obtengo dos y obtengo uno gratis entonces compramos dos y obtengo obtenemos uno gratis prácticamente sólo pagamos por un paquete de papel higiénico por uno sólo pagamos 10 dólares con 99 centavos no sé si me voy a explicar la oferta está compra uno y el segundo queda gratis y compra dos y obtén uno gratis es el cupón o sea la oferta dice aquí lo podemos traer la oferta del vago está compra uno y obtengo uno gratis entonces si compramos dos vamos a tener dos gratis pero como tenemos un cupón que dice que compremos dos y nos van a dar otro gratis entonces aquí se nos hace un total a pagar por los cuatro paquetes de 10 dólares con 99 centavos verdad porque tenemos tres paquetes gratis así que mis amigas yo les invito a que aprovechen ahorita ya que está muy buena además de que pagamos 10 99 nos devuelven 6 dólares en y sin entonces vamos a hacer las cuentas 4 4 paquetes del bábol perdón aquí están los cuatro paquetes y están los cuatro paquetes luego esa esa compra la conviene la hice con los body wash olay el este olay y el olspice además ahí también hice la compra de los de este shampoo del hole blend el hole blend y pues les muestro esto porque está en un solo recibo entonces vamos a ver cómo nos queda la compra ya sabemos que el papel higiénico está 10 dólares con 99 centavos pero no vamos a pasar con la compra del olspice está a 7 dólares con 59 centavos estas son esas botellas que ven aquí 7 horas con 59 centavos como pueden ver en el recibo 7 horas con 59 centavos y cuando compramos 1 nosotros tenemos 50 por ciento gratis al comprar uno y obtén 50 por ciento gratis aquí está compra uno tengo 50 por ciento gratis o sea el primero nos sale por 7 dólares con 59 centavos y el segundo nos sale por 3 dólares con 80 centavos entonces 7 dólares con 59 centavos más 3 dólares con 80 centavos se hace un total de 11 39 ahorita nosotros tenemos una promoción hay una oferta que dice de en body wash que dice que compremos cuatro productos de olspice y el ivory también el ivory también les queda muy bien es compra 4 y que estén 10 dólares en mi civil yo podría haber comprado el ivory porque también tenía un cupón de dos dólares para un para una barra de ivory pero pues me gusta muchísimo más el online y pues dije vamos a entrar con el olay aunque a ustedes si lo pueden hacer con el ivory háganlo porque está más barato y tenemos cupón de dos dólares el baile pero está como por 6 99 creo y van a pagar menos o sea les va a quedar mucho mejor yo pude hacerlo así pero ya saben que pues para gustos los colores así que agregué lo que es el olay y el olay también está compra uno el segundo al 50 por ciento las barras de jabón están más baratas pero yo no encontré barras así que a la red por el bar y guas y líquido y ese está por el precio de 9 dólares con 29 centavos y el segundo me que me quedó al precio 4 dólares con 65 centavos ahí se hace un total de 13 94 13 94 más el valor del olay se nos hace un total de 25 dólares con 33 centavos aquí está muy bueno si usted tiene el cupón de 4 dólares en 25 yo por eso lo hice así con este 4 12 en 25 como ven aquí les conviene hacer la compra como ésta salvo que quieran comprar más árbol y meter más cupón del árbol y pero yo la hice así por llegar a los 25 dólares aquí se me hace un total de 25 33 descontamos lo que es el cupón de 4 dólares en 25 verdad adicionalmente tenemos en aplicación un cupón de 2 dólares para el olay tenemos un cupón de 2 dólares para el olay tenemos también otro cupón tenemos dos cupones para el olay yo aquí los tengo dos cupones para el olay realmente están interesantes dos cupones para el olay de 2 dólares cada uno todos son cupones de la aplicación son cupones completamente digitales completamente digitales entonces bajamos lo que son los 4 dólares para el olay los 4 dólares 4 en 25 un dólar de descuento para el body wash en el país y recuerden que nosotros tenemos todos estos son cupones digitales yo no utilicé ningún cupón de papel ni uno solo todos fueron cupones digitales verdad entonces vamos a hacer el total era 25 33 menos 13 dólares en cupones todos son de la aplicación tenemos los 22 cupones de 2 dólares cada uno para el olay 2 cupones de 2 dólares cada cada uno para el olay 2 para el olay 2 para el olay 2 para el olay 2 tenemos un cupón de 1 dólar para el olay 2 para el olay 1 y al igual y adicionalmente pues tenemos si tú tienes el cupón de 4 de 25 y se conviene muchísimo hacer esta compra ya que nos queda a muy buen precio 25.33 del total de los body wash menos 12.33 perdón menos 12 dólares de 13 dólares de cupones nos toca pagar la cantidad de 12 dólares con 33 centavos pero nos devuelven 10 dólares en ECB haciendo la compra por 2 dólares con 33 centavos y realmente a mi me parece un excelente precio ya que pues ustedes saben cuánto cuesta en lo que es el producto online nos quedan por 58 centavos cada una de estas botellas de body wash así que yo les animo a que puedan realizar esta compra recuerden que siempre hacemos las compras cuando nos quedan a un excelente precio y aquí está el recibo para mostrárselos verdad para que ustedes puedan hacerse lo que es la idea vean aquí está todo lo que es ahí está el babor todos los cupones bueno ahí está el shampoo que también se lo voy a mencionar ahorita de una sola vez el haul blend ya que el haul blend está por el precio de 4 dólares con 69 centavos para eso tenemos cupones de 2 dólares que salieron en los periódicos del día de hoy y pues estamos muy muy contentas porque en esta oportunidad tuvimos los cupones bastante bastante antes entonces vamos a bajar 4 dólares de 2 cupones de 2 dólares cada uno haciéndonos la compra por 5 dólares con 38 centavos pero vamos a recibir un extra back de 4 dólares verdad 4 dólares entonces nos queda por 1 dólar con 38 centavos y estamos acumulando 9 dólares con 38 centavos para el club de la belleza entonces vamos a hacer las cuentas de una vez tenemos a pagar los 12 dólares con 33 centavos más los 10 dólares con 99 centavos más los 9 dólares con 38 centavos se nos hace un total a pagar de 32 dólares con 70 centavos bueno con 68 centavos 32 dólares con 68 centavos eso nos toca pagar por esta compra nos toca pagar por las 4 paquetes de papel higiénico babo por las 4 botellas de body wash y por estas 2 botellitas de shampoo whole blend verdad nos toca pagar la cantidad de 32 dólares con 70 centavos aquí vamos a recibir 6 dólares en ICB por babo vamos a recibir bueno recibimos 2 dólares en ICB por el shampoo en whole blend y 10 dólares en ICB por el body wash total que recibimos son 18 dólares entonces pagamos 32.70 pero recibimos 18 dólares esta compra nos sale por 14 dólares con 70 centavos 14 dólares con 70 centavos los 4 paquetes de papel higiénico estas 2 botellas de whole blend y estas 4 botellas de body wash como ustedes pueden ver es una compra excelente aquí está lo que me tocó pagar yo se los muestro este es el recibo verdad vean ahí están todos los productos yo ahí están todos los cupones también yo entregué 29 dólares en ICB pagué de mi bolsa 3 dólares con 68 centavos y recibí los ICB de regreso los 10 dólares de lo que es el body wash los 2 dólares del whole blend y los 6 dólares en ICB de el babo porque la hice dos veces verdad que es compra 2 y obtén 3 dólares de ICB en oferta yo la hice dos veces por lo tanto recibí 6 dólares en ICB así que esta es una compra de la cual ustedes no pueden perderse porque 14 dólares con 30 con 70 centavos por esos productos realmente valen la pena porque son 4, 6 y 4 10 productos haciéndonos la compra por un dólar con 47 centavos cada uno de estos productos hasta aquí que les he explicado bueno también voy a pasar a mostrarles lo que es esa oferta están viendo lo que es la cosmetiquera esa cosmetiquera que ya saben hace mucho tiempo no la teníamos nosotros yo no la encontraba en mi tienda que yo iba pero vean que hoy la encontré y es esta esta es el beauty bag esa es la beauty bag y aquí les tomé una fotografía ¿verdad? con el rain check que yo les mostré en algún video anteriormente el beauty bag tiene un valor de 25 dólares pero está al precio de 14.99 y este es el rain check que yo les mostré que yo había solicitado cuando yo no había encontrado la oferta vean yo lo encontré hoy porque hoy encontré la bolsita hoy encontré la bolsita y dije yo me la llevo porque yo tenía mi rain check y tuve la paciencia ¿verdad? de esperar porque yo si tenía mi rain check y aquí está pues ¿cuánto pagué? por supuesto que pagué cero cero centavos por la beauty bag aquí está mi recibo de compra vean cero por la beauty bag ahí está gratis recuerden que ya les he dicho que cuando ustedes no encuentren una oferta y ustedes realmente la quieran quieran aprovecharla ustedes simplemente díganle a la cajera que les dé un rain check es algo como esto y lo conservan tengan paciencia cuando encuentren el artículo entonces ustedes simplemente se lo traen a casa bueno vamos a pasar ahora con la siguiente compra yo muy contenta porque encontré las cosas que yo siempre he estado esperando recuerden que nosotros tenemos lo que más debemos de tener es paciencia para que las cosas lleguen en el momento con el mejor precio vamos a pasar ahora también con la oferta de lo que es el paparazzi yo aquí tenía un cupón excelente cupón que decía compra dos y obtén el tercero gratis yo no sé si ustedes lo tienen mis amigas pues a utilizarlo a propósito este es el cupón para lo que son el champú Hallblend está en los periódicos del día de hoy creo que sí no 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 creo que la semana pasada este es el cupón así que es cupón de dos dólares por lo tanto se entregan dos cupones de dos dólares cada uno para que nos descuenten esos cuatro dólares para este verdad así que si tienen el cupón de paparazzi de compra dos y el tercero es gratis es buen momento para aprovecharlo mis amigos ¿por qué? porque tenemos lo que es es un cupón como este aquí está compra dos aquí está miren compra dos y obtengo un paparazzi gratis vean aquí está este cupón excelente adicionalmente tenemos un cupón de un dólar de descuento en la compra de paparazzi y los dos los dos botecitos de esmalte están por el precio de cinco dólares menos el cupón de un dólar nos queda pagar cuatro dólares pero recibimos cuatro dólares en ECB por comprar dos así que aprovechar porque está completamente gratis además el tercero también está son los tres esmaltes completamente gratis si ustedes ven esos tres que están ahí están completamente gratis así que más productos gratis a casa aquí también yo agarré aproveché lo que es la oferta que tenemos ahorita en los productos Goldblom este producto yo realmente no ha sido como que lo estoy trayendo siempre pero anoche que estaba cortando queriendo cortar mis cupones pues dije yo voy a ver que puedo hacer con ese producto con este cupón y aquí tenemos una excelente oferta cuando vi que teníamos esa oferta de gasta 20 y recibe 10 dije vamos a aprovechar vamos a ver qué podemos hacer con este cupón y aquí está agarre estas tres cremas verdad siempre yo lo que hago es que consulto si las los cupones aplican para ese producto antes de hacer mi compra yo voy y le digo a la cajera para este producto y mira si aplica el cupón y si el cupón aplicó perfectamente no le tomé captura del cupón creo no tener otro cupón de eso permítanme voy a mostrárselo si lo compro y olvide tomarle la captura realmente pero espero yo normalmente siempre dejo para mi cupones extras yo espero tener este cupón chicos para mostrárselos pero es un cupón de 3 dólares con 50 centavos es un cupón que se parece con este pero no es este es un cupón de 3 dólares con 50 centavos verdad así que ustedes recuerden que el producto que ustedes encuentren pásenlo para que puedan consultar con la cajera si el cupón se les aplica ese producto y aprovechen con sus compras entonces aquí lo que yo hice fue que agregué 3 botellas de esta crema es una crema verdad 3 botellas y cada una está por el precio de 7 dólares con 59 centavos en la compra de las 3 botellas se hace un total de 22 dólares con 77 centavos pero ahí vamos a aprovechar lo que es un cupón que tenemos en la aplicación ojalá que tú también lo tengas que es un cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 20 dólares en Body Lotion entonces descontamos ese cupón adicionalmente descontamos 3 cupones un cupón para cada botella verdad de los que les acabo de mostrar 3 cupones de 3 dólares con 50 centavos cada uno se hace un total de 10.50 los 3 cupones más los 4 dólares se hace un total de 14 dólares con 50 centavos de descuento y nos toca pagar la cantidad de 8 dólares con 27 centavos pero recibimos 10 dólares en ECB por comprar 20 por gastar 20 dólares en productos del Gold Bond verdad así que muy buena compra y este producto sale con ganancia ya que al devolvernos los 10 dólares entonces la compra nos queda con una ganancia de 1 dólar con 73 centavos adicionalmente ya tenemos 22 dólares con 77 centavos acumulados para el Club de la Belleza así que no dejen pasar esa oportunidad porque está muy pero muy buena la oferta recuerden que si no tienen los cupones búsquenlos porque están ahorita en el día de hoy están esos cupones vamos a pasar con la compra del AeroSprint de los jabones de barra estos los pueden también comprar en el Body Wash el Body Wash también lo pueden usar así que aquí lo que yo hice fue bueno usar dos compré dos barras de dos paquetes de seis barras cada uno es el paquete de seis barras que participa porque está compra dos del producto AeroSprint o Source o Soft Soft y te devuelven tres dólares en ECB compramos dos productos están al precio de cinco dólares con cincuenta y nueve centavos cada uno por dos se hace un total de disculpen que veo que se me había movido la cámara se hace un total de once dólares con dieciocho centavos para esto pues tenemos cupones de en la caja roja que nos dio de un dólar de descuento para productos Body Wash también hay cupones para imprimir en la en la página de AeroSprint.com pero yo no imprimí cupones como pueden ver yo también aquí había hecho otra compra de paparazzi yo el único cupón que utilicé fue un dólar de descuento así que a mí me tocó pagar diez dólares con dieciocho centavos recibí tres dólares en ECB haciendo me la compra por siete dólares aún me salió mucho más caro que este no lo no dejé pasar la oferta porque quiero que me den más cupones la caja roja de el producto AeroSprint ya que últimamente he estado comprando de otros Body Wash de otro jabón de cuerpo y no he tenido cupones de lo que es el AeroSprint pero si usted tiene si tú tienes el cupón de dos dólares en la compra de ocho en Body Wash AeroSprint o en cualquier otro Body Wash aplícalo a este cupón y pues vas a tener la oportunidad de agarrarlo muchísimo mejor porque a mí realmente no me dio ese cupón en la caja roja así que ni en la aplicación tampoco así que a mí solamente me dio este cupón vean este fue el único cupón que me dio así que por eso pues estoy tratando de que la caja roja que la aplicación me esté dando más cupones para pues poder tener oportunidades de comprar más productos así que este producto ya me salió por siete dólares los dos a tres cincuenta cada uno se vino a casa pero bueno no es el mejor precio porque ya saben que este producto está más caro y me salió mucho más barato vamos ahora a pasar a lo que es la compra de gasta treinta y recibe diez dólares en ICB yo hice dos transacciones con las dos cuentas hice dos transacciones diferentes y se las quiero explicar las dos esta que ven ahí es la que me salió más cara porque pues estoy agregando las bolsas que no tenemos cupones para ellas al menos yo no tenía si ustedes tienen pues agreguen entonces las bolsas están por el precio de seis dólares con setenta con noventa y nueve centavos seis dólares con noventa y nueve centavos entonces en las tres en los tres paquetes que ven ahí se me hace un total de veinte dólares con noventa y siete centavos aquí agregue esta cajita de toallitas de game esta para la secadora están a precio de cuatro dólares con ochenta y siete con noventa y cuatro centavos cuatro noventa y cuatro también agregue un taipo también está el precio de cuatro noventa y cuatro y aquí en la suma de los cinco productos se me hace un total de treinta dólares con ochenta y cinco centavos el único cupón que yo apliqué aquí fue un cupón de tres dólares de descuento para lo que es no fíjense que es interesante a mí se me aplicó el cupón de tres dólares de descuento y aquí está de tres dólares de descuento pero realmente era de dos y me lo agarró porque es la bolsita de dos dólares de descuento de dos dólares me agarró el cupón de descuento de tres dólares entonces me tocó pagar la cantidad de veintisiete dólares con ochenta y cinco centavos y me devolvieron los diez dólares en ICB haciéndome la compra al final del día por diecisiete dólares con ochenta y cinco centavos que no es el mejor precio para este tipo de ofertas pero considerando que son bolsas verdad y que pues siempre estamos ocupando y que no siempre tenemos ofertas para estas bolsas yo agarré si pueden ver de las bolsas de ochenta bolsas de trece galones así que mis amigas yo les recomiendo que si están escasos de bolsa pues es oportunidad para hacerlo porque aquí prácticamente cada producto nos sale a tres dólares con cincuenta y siete centavos ya que el cupón de TAI el TAI me soportó un poquito pero realmente y los diez dólares de ICB verdad aquí está mi transacción yo particularmente lo que yo hice fue que apliqué veintidós dólares en ICB vean apliqué veintidós dólares en ICB de mi bolsa pagué ochenta y cinco centavos aquí dejé y ICB definitivamente porque solo recibí diez dólares de regreso vean así que aquí perdimos un poco pero pues no es pérdida porque realmente al final siempre ganamos yo lo que hice fue en la otra transacción lo que yo hice fue si se las voy a explicar de una vez para que ustedes puedan aprovecharlo ya que pues es importante que podamos nosotros aprovechar siempre nuestras compras en la otra transacción lo que yo hice le pongo el recibo vean agarre un tile líquido de noventa y dos onzas que está por el precio de once noventa y cuatro esta es la otra no lo tengo ahí porque ya no tenía espacio agarre una 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 caja de game de las toallitas game también tiepods de los de las bolsitas esas de tiepods agarre tres bolsitas de tiepods verdad entonces ahí pues tenía un cupón muy bueno que era de cuatro dólares de descuento en la compra de veinte en tie o game ya lo había ya con el tie simplemente con las dos bolsas de tiepods y un galón que no está ahí no está ahí la oferta está aparte no lo estoy mostrando y el galón líquido ya con eso hacemos veinte entonces ahí nos descontamos si tienen ese cupón búsquenlo en su aplicación porque es un cupón de cuatro dólares de descuento en la compra de veinte de productos tie así que mis amigas yo les aconsejo que si ustedes verdad están aprovechando o que quieran aprovechar esta oferta pues y tienen ese cupón háganlo de esta manera ya que si gastamos los veinte dólares de tie nos descuentan los cuatro dólares por gastar veinte pero esa no está ahí mostrada así que vamos a pasar con la siguiente oferta y es la compra del producto DOV el producto DOV está compra uno y el otro al 50% ven compra uno y el otro 50% de descuento entonces tenemos que un desobrante DOV son estos que están por aquí este desobrante DOV está por el precio de 6 dólares con 79 centavos el segundo nos queda por el precio de 3 dólares con 40 centavos en la suma de los dos productos se hace un total de 10 dólares con 19 centavos para esto tenemos un cupón de un dólar para DOV o DIGRI la verdad es que ya estaba cansada yo con mis con mis compras y pues ya no quise buscar cupones manufactureros entonces descontamos un dólar de un cupón de la de la de la aplicación un dólar y descontamos dos dólares de descuento en la compra de seis en productos DOV o sea descontamos tres dólares aquí se nos hace un total a pagar de siete dólares con 19 centavos pero al comprar dos productos dos nos están devolviendo dos dólares en ECB entonces la compra de los dos desodorantes nos queda por cinco dólares con 19 centavos no es así como el mejor precio pero yo pues estoy queriendo estoy queriendo ajustar mucho desodorante mucho producto de cuidado personal para enviar a mi país ya creo que muchos de ustedes saben que yo estoy tratando de enviar todo este producto para ayudar a la gente de mi país que lamentablemente el huracán nos ha dejado con mucha destrucción en nuestro país gracias a Dios mi familia pues todos están bien gracias a Dios y pues que yo sepa nadie no ha sabido que alguien esté mal así que puedo decir gracias pero si mi gente mis compatriotas están pasando una difícil situación y yo necesito apoyarlos así que si usted también puede apoyar hágalo si usted no tiene como mandarlo y quiere hacerlo otra vez mío contacte mande un correo electrónico yo con gusto pago el envío yo estoy tratando de hacer esto por mi gente o sea por mis compatriotas hondureños que en este momento nos están necesitando bueno vamos a y ya al final quiero decirles que están la Ferrero Rocher está la cajita que es la le dicen que es de lujo realmente incluso son pequeñitas están a dos dos cajas por siete dólares son las cajas pequeñas y hay unos cupones pero aplican para el producto que son más de siete dólares creo así que aquí solamente agarro dos por siete dólares y no tienen recompensa pero están muy buenas porque pues nos quedan al final por tres dólares con cincuenta centavos cada cajita de Ferrero Rocher esta yo la encuentro muy bien si a ti no te gustan pues no tienes que comprarla pero aquí está mi recibo que hice la compra junto un poco